qué noche noche de tormenta eléctrica ya estamos entrando en el invierno y como no podía ser de otra manera empezamos así pero bueno acá tenemos un jueguito que está tratando de arrancar con la leña que hemos recolectado en la corta de los árboles alrededor de casa y hay un poquito de leña que ha quedado del año pasado igual estamos tratando de lograr de empezar el el invierno de la mejor manera posible electricidad te digo no podemos conectarnos a a la red no podemos tenemos que tener todo desconectado computadora y demás porque la tormenta eléctrica que hay es fuerte grande por lo tanto bueno me atreví a hacer este vídeo porque la la camarita naturalmente mientras la batería aguante aquí vamos a vamos a seguir estando no estamos conectados a la red eléctrica por cierto y el fuego da para muchas cosas da para pensar para recordar si en determinado momento les les comentaba de los recuerdos básicamente de pesca de cuando no quiero ser insistente con el tema pesca porque naturalmente no a todos les gusta pero si yo creo que los recuerdos de la infancia no no son malos no son malos porque nos retrotraen a una época más pura a los que tenemos esta edad naturalmente no sé si lo todo tiempo pasado fue mejor o no pero al menos en mi caso me retró el retro traerme un poco en el tiempo recordar mi infancia pasaje de mi infancia porque no todas fueron todos los pasajes fueron lindos así en la vida pero vienen a mi mente recuerdos preciosos de justamente de los inicios de la pesca como les decía y bueno insisto este es el mejor momento para comenzar un poquitito con esos temas el fueguito de la estufa al fondo y una tormenta alrededor que todavía no se sienten los truenos acá pero si lo hay y creo que está lloviendo no se me van a borrar nunca de mi mente la las siestas nueve diez años no se hacia la cañada hacia la cañada de de famundes de rizo con un brazado de caña que pesaba una tonelada y más con esa edad y un tarrito con lombrices una bolsa atravesada con un piolín una bolsita de tela cargada de piedra y una onda pero quien llevaba eso básicamente mi amigo de pesca de correrías de las siestas el brasilero sé que me está mirando porque vos estabas esperando este vídeo lo estabas esperando porque vos lo viviste del mismo modo que lo viví yo pero bueno acá esta fue una parte personal entre un amigo de la infancia y yo ahora sigo ampliando todas las siestas nos íbamos para la cañada agua limpia agua preciosa y ese brazado de caña llegaba un momento que nos entraba a cansar por cierto no hasta que muchas veces alguna debe haber quedado por el camino y el brasilero en cuestión con su bolsita de yo creo que nunca llevo una caña siempre la caña la llevaba yo no sé por qué pero la cargaba yo y con su bolsita de piedra y su onda corrí a los teros habría camino corrí a los teros en el caminito que había hacia la que había hacia hacia la cañada quedaba no sé para aquella edad que eran kilómetros pero han de ser dos cuadras ahora después de adulto pero un camino difícil de transitar a greste y con muchas bestias aladas se nos venían los telos encima y el brasilero va a piedra va a piedra con la onda y nunca le pudo pegar a uno creo que jamás le veo a uno porque papá para pegarle a un tero es muy difícil pero eso sí pájaro que agarraba a no certero pájaro que mataba hombre que supo pegar el brasilero bien pero ya en la cañada nos hacíamos la panzada de mojarra de castañetas de cabeza amarga y siempre en procura de aquella tararira la grande la más grande de todas siempre sacábamos alguna tararira así yo que sé chiquitita y en aquella época la traería o no no recuerdo bien pero sí lo que recuerdo como si fuera el día de hoy cañada margen derecho una barranquita y la presa y la presa que buscábamos todas las siestas porque todas las siestas prácticamente íbamos e íbamos a buscar esa presa nosotros no sabíamos de qué se trataba era un bicho bastante grande un pez pescado para nosotros en aquella época bastante considerable y nunca lo pudimos pescar claro era una vieja del agua que tenía su hábitat su entorno y siempre andaba ahí tenía la habilidad de esquivar aquella maraña de de bollas y anzuelos que nosotros le poníamos como cebo normalmente en las cañadas la vieja del agua no pica lo digo para hoy en día para la gente de hoy en día en las cañadas no picaba porque ya las cañadas prácticamente ustedes han visto vídeos míos que ya no hay ni agua y aparte de la contaminación pero volvamos a aquella época esa vieja del agua yo creo que todavía debe estar esperándonos yo creo que sí porque la tenemos tanto yo como sé que él también la tiene la tiene guardada en el recuerdo uno de los recuerdos más lindos de la infancia esa vieja del agua esperemos que algún día vayamos y quién dice uno nunca sabe el destino de repente la volvemos a encontrar gracias por haber mirado este poquitito de historia no sé cuántos minutos duró pero es un segundo en la historia de quienes éramos y seguimos siendo amigos a pesar de los años y la distancia disfrutábamos de de la naturaleza hay muchos cuentos más de esto no cuentos muchas historias más está de la sandía te acordás está la del mate amargo yo que sé infinidad de historias chau amigos espero que les haya gustado yo voy a seguir acá al lado del foguito que creo que se me está apagando un poco pero veremos qué hacemos nos estamos viendo gracias